Ford Sierra Fase 2. Este modelo estuvo en producción desde 1987 hasta 1990. Los cambios estéticos más importantes fueron la parte delantera y parte trasera, para asemejarse o seguir la línea del Scorpio de la serie 85. En el interior también tuvimos cambios y aparte apareció la carrocería sedán. En las denominaciones del equipamiento también tuvimos cambios. Tuvimos el CL que era el básico, el GL, el guía, el S y el XR 4x4. En 1988 salió la nueva versión del RS Cosworth, en este caso basado sobre la nueva carrocería y en este caso era la carrocería de cuatro puertas, la sedán. En un principio la mecánica sería exactamente igual que la anterior, con 204 caballos y tracción trasera. En 1988 el XR 4 y el XR 4x4 cambiaban de mecánica. Dejaban de producirse con la mecánica 2800 V6 y pasaba a ser un 2900 V6 de 145 caballos. Mucho más moderno y eficiente. Este mismo año apareció la mecánica 1800 turbodiesel. Realmente eran cuatro cilindros de 1753 centímetros cúbicos con 75 caballos. En 1989 aparece una nueva mecánica de dos litros de coulata de ocho válvulas con 120 caballos de potencia. En 1990 se vuelve a renovar la gama. Los pilotos de intermitencia delanteros pasan a ser blancos en lugar de ámbar. La parrilla delantera también se actualiza. Y la parte trasera los pilotos pasan de ser ámbar a negro. Aparecen también los catalizadores en las versiones de gasolina. Y aparece el Ford Sierra Cosworth con tracción total. Estando solo disponible en la versión sedán de cuatro puertas. En 1991 también tenemos otra pequeña actualización. Los parachoques reciben un nuevo diseño. Y el tablero de instrumentos se modifica y se quiere acomodar a los estándares que marcaban en ese momento. El Scorpio y el Score de nueva generación. En este momento también la mecánica de dos litros de cuatro cilindros pasa a rendir 115 caballos. Y esta mecánica es incorporada al modelo XR4i. Y en febrero de 1993 salió la última unidad al mercado. Dentro de la producción de Ford podemos decir que fue uno de los primeros modelos de fabricación global. Ya que fue comercializado y producido tanto en Europa como en América y en Sudamérica. Se produjo en Alemania, se produjo en Argentina, se produjo en Bélgica, en Estados Unidos, en Inglaterra y en Venezuela. Y aparte fue exportado a muchos mercados más. Hoy en día como clásico las unidades más apetecibles lógicamente son las más potentes. Y sobre todo las carrocerías de tres puertas. Pero unidades por ejemplo del Cosworth Sedán las podemos encontrar a partir de veintipocos mil euros.